Y esa toda la psicotrónica Del barrio Parece que los perros me escuchan hablar Hola, colegas tecnológicos Qué bueno que nos volvamos a ver Una vez más Estamos acá probando la bobina bifilar Backarmónica del señor Tesla En este caso Aplicación para Musical Y bueno, pero todavía es un prototipo Y bien Estamos en esta hora Haciendo este artículo Muy interesante Que me han hecho Esta consulta respecto a Cómo aplicar la bobina Bifilar armónica Para la utilidad de Geoingeniería O terraformación O lo que también conocemos como Orgonites Esta aplicación Que vamos a utilizar Esta bobina bifilar armónica Para Orgonites Es un poco más Un poco más Sofisticado quizá O un poco más amplio El espectro de aplicación Que tiene En cuanto a las utilidades Ya que los Orgonites Bueno Necesitan de otros dispositivos Para hacer tipo de Terraformación O de modificación Climática O de mejorar Las condiciones del clima Y en este caso Nosotros vamos a hacer Unas especies De Orgonites Muy sencillos Con Con estas bobinas Bifilares Y con alambre Muy finito Y en este caso Requiere de otros materiales Así que te voy a compartir Un artículo muy interesante Que nos deja Marco Coca En De la página En la página de Eco Creando Que habla de este Cementine Back Así que Te invito a compartir Este excelente video Muchas gracias por ver Y vamos con ello Bien Y aquí vamos a ver Algunas utilidades Algunas cosas En las que nos va a beneficiar Estos Cementine Back Y Vamos a ver Los materiales Que tienen Un poco de Cómo surgió Esta idea De hacer esta Este Evolución De los Tradicionales Orgonites Así que Empezamos ahí Cementine Back Para limpiar El cielo Y la tierra De Eco Creando Evolución De la Orgonita Para limpieza Y la armonía ambiental El Cementine Back Es una Evolución Del Orgonite Un dispositivo Basado en los Principios De Orgonomía Descubiertos Por Wilhelm Reich Descubiertos Por Wilhelm Reich Que fue El acuñador Del término Orgon El Orgon Es Prana Chi Energía de vida Maná Magnetismo animal En varias culturas En el espacio-tiempo Se dan Más nombres Pero Siempre lo mismo Es lo mismo De lo que hablan Podemos Definir Al Orgonite Como la energía De bomba Dor A Transformador Es decir Que cambia El Orgon La energía De Orgon Mortal A energía De Orgon Buena Podríamos decir Es decir Que cambia La energía Fatal De Orgon En una forma De energía Que es Positiva Para el medio ambiente Y la salud De las criaturas Vivientes El Cementine Es la evolución Del Orgonite De los materiales Del Orgonite Que a menudo Se crea Con resinas Cuarzos Cristales Pedazos De metal Y más Tienen un cierto Coste Y no En todos los lugares Es fácil De conseguir Estos tipos De materiales Se han realizado Muchos modelos A lo largo del tiempo Algunos Trabajando Otros menos Pero en algunos casos Podrían Entrar En saturación Es decir Que alcanzan Un punto En el En el que En el que Sigue funcionando Como una bomba Pero sin Transformar La energía En positiva Creando También Los desequilibrios Energéticos Personales Y ambientales Que es algo Que son Importantes Esto se ha mencionado En muchos portales Como La falsa De los Orgonites O incluso Se puede hacer La demostración De los Orgonites Cuando los ponemos En un congelador Con un vaso De agua arriba Y se ven La energía Que genera Por lo general Cuando el Orgonite Es armónico La burbuja De Se genera Como una burbuja De Dentro Del hielo Que ponemos Ponemos un vaso A congelar Y el hielo Cuando el Orgonite Es bueno La forma Del hielo Es armónica Es decir Que está Generando buena energía Y cuando el Orgonite Es perjudicial Para la salud La forma De este Es desarmónica Es decir Puede tener Puntas Puede tener Muchas cosas así También esto Se puede comprobar Con un péndulo En el que El movimiento Del péndulo Será errático Y no armónico Como en el caso De los Orgonites Beneficiosos Para la vida Con ayuda Del equipo De eco Creando Tierra En armonía Se ha desarrollado Una versión De la cementina Basado En el principio De la bobina Back Que ahora También incluye Este tipo De aplicación Innovadora Entre sus usos Esto Nos ha permitido Simplificar La realización De los mismos Y aumentarlos Como nunca antes Entonces Ahora se llama Cementine Back La estructura Completa Del cementine Back Es por supuesto Como siempre En proporción Áurea Armónica Así En todos Nuestros Genesia Cristal Dice Que mejoran Sus efectos Para Obtener Información Sobre Genesa Cristal Visite La página De facebook Genesa Cristal Radiónica Mandala El cementine Back Se compone De 7 Bobina Back De par Trenzado Pequeño De 21 Vueltas Construido Sobre Un soporte Tubular De 16 Milímetros De diámetro Y se Deja vacío Internamente Y sin Soporte A diferencia De la construcción De otros Bobina Back Estos Tienen Los contactos De las conexiones De los cables No están Aislados Pero se Dejan Libres Y en Contacto Con la Mezcla De cemento Y agua Para garantizar Que la Vibración Generada Por las Bobinas Este Extendida En el Cemento Que funciona Como un Difusor Para la Emanación De la Energía Liberada Además Ahora También Usamos Agua Estructurada O agua Formada Es decir El agua De los Campos Gravitacionales Y magnéticos Del CO2 GANS Que es El Blanquito Este Acá lo tenemos Bueno Este es Óxido De cobre Pero es Muy parecido A este El agua De acá arriba Sería Lo que usamos Para mezclar Con En nuestro Cemento Producido Con los Principios Difundidos Por Mehram Tabacolin Queche De la Fundación Queche Esto Dio Potencia Final A la Masa Adicional Mas Con Cemento Portland Gris Que por Su Estructura Armónica Su Estructura Atómica Cristalina Tiene Dentro Muchos Tipos De Óxidos Que son La base Actual De la Creación De Componentes Electrónicos Ampliamente Utilizados Como Diodos Transmisores Paneles Fotovoltaicos Y Mucho Más El Cemento Portland White Blanco No Existen Las Mismas Estructuras Y Componentes Por Lo Que Recomendamos El Uso De Portland Grey Cement Sin embargo Ya estamos Buscando Otro Tipo De Material Más Natural Y Menos Trabajado Con Las Mismas Características Químico Físicas Si no Mejores Y Más Fácilmente Disponibles Sin costo Alguno Ya hemos Verificado Los siguientes Efectos Sobre el Medioambiente El Clima Y Las Personas Y Estos Son Algunos De Sus Efectos Armoniza Y Eliminan Las Perturbaciones De Los Campos Electromagnéticos De Diversos Tipos Como Los De Antenas Y Repetidores De TV Teléfonos Celulares Wi-Fi Líneas De Alta Tensión Para El Transporte De Energía De Todo Territorio Ayuda A Limpieza Del Medio Ambiente De Diversos Tipos De Contaminaciones Emitidos Al Aire Por Industriales Y Sistemas El Chemtrail Liberado De Aviones En El Cielo Hasta Que Se Ven Agujeros Azules Con Nubes Alrededor Amplias Incluso De 2 A 3 Km De Diámetro A Veces Aún Más Grande Usando Cementine Back Para Esto Ahora Es El Padadel Bocoblue Un Grupo De Personas Que Quieren El Cielo Azul Reducen El Smoke Contaminación De La Ciudad A Menudo Visible Como Una Capucha Gris Sobre Las Ciudades Hemos Probado En El Área De Terni Umbría Una De Las Ciudades Más Contaminadas De Italia Donde Ahora Apenas Hay Más La Masa Gris Que Cubría De La Ciudad Utilizando Cinco Escasos En Todo El Territorio Ayuda A Limpieza Y Purificación De Cursos De Agua Lagos Ríos Y Mares Bajar La Humedad En El Aire Haciendo Que El Aire Menos Pesado Para Respirar Y Aumenta Simultáneamente El Rocío Y Si es seco O árido Y Luego Más Tarde En El Verano Es Menos El Calor Que En El Invierno Se Congela Menos Siempre Funciona 24 Horas Todos Los Días De La Semana Todos Los Días Del Año Sin Interrupción Reducen Los Frentes De Tormenta Y Los Extremos Climáticos En Parte Apagándolos Los Grandes Aguaceros Y Las Bombas De Agua Reduce Los Vientos Fuertes Las Tormentas Y Granizo Como Si Al Acercarse A La Zona Donde Se Encuentra El Cementine Back Se Encontró Con Una Fuerza Poderosa De Energía Que Cubre El Área Protegiéndola De Varios Tipos De Fenómenos Meteorológicos Extremos Cosa Muy Importante A Menudo Provocados Artificialmente Por Humanos Mejora El Crecimiento De Plantas En El Área De Influencia De La Energía Del Cementine Back Mayor Vida Y Vitalidad En El Área Como El Regreso De Aves Animales E Insectos Positivos Como Abejas Pargaritas Murciélagos Y Gran Cantidad De Insectos Dañinos También Hay Que Admitir Y Molestos Como Mosquitos Insectos Moscas Y Más Mayor Vitalidad Ambiental Por Lo Tanto La Cosecha De Frutas Y Verduras Con Menos Imperfecciones Y Más Saludable Desde Todos Los Puntos De Vista Lo Que Permite Reducir Mucho Si no Eliminar Casi Por Completo Diversos Tipos De Pesticidas Y O Productos Naturales Y O Productos Químicos Con Que Con Demasiada Frecuencia Se Utilizan En La Agricultura Y En Huertos Es Alto En El Espacio Abierto De Zona Y Exposición Cuanto Mayor Es La Influencia Del Campo O Ambiente De Burbujas Incluso En El Cielo Para Nosotros La Situación Es Más Importante Por Varias Razones Sobre Todo Para Eliminar Lo Más Posible Las Estelas Químicas La Principal Fuente De Contaminación En Los Cielos Últimamente Junto Con Las Descargas Industriales De La Industria Pesada Y Química Recomendamos La Colocación Más Ideal Aunque No Es Estrictamente Necesario Para El Funcionamiento De La Cementine Back En Los Tejados De Los Edificios Y Casas Donde El Entorno A Nivel Horizontal Del Cementine Back No Haya Obstáculos De Cualquier Tipo Tales Como Casas Árboles O Lo Que Sea Lo Más Alto Posible Que La Podamos Dejar Mucho Mejor Y Más Cerca Del Repetidor De Señales Artificiales De TV Por Ejemplo O De Teléfonos Móviles Y Más Mayor Es La Reducción De Las Interferencias De Los Campos Electromagnéticos Generados Por Estos En Algunos Casos Algunas Personas Sensibles A Estos Campos Tenían Una Eliminación Total De Después De Meses Y Meses De Enfermedad Después De La Instalación Cerca De Casa O En El Trabajo De Este Tipo De Antenas A Menudo Estas Antenas Están Ubicadas En Centros Comerciales Jardines De Infantes Escuelas Y Hospitales Te Dejo Pensar Lo Que Sucede Entonces Con La Pobre Gente Que Está Cerca De Esos Lugares El Rango De Acción Máximo De Campo Utilizando Solo Un Cementine Back Es De Aproximadamente 3 O 4 Kilómetros De Diámetro De La Burbuja Energética De Influencia Ambiental Usando Más Por Supuesto Amplía El Rango De Acción Y Cobertura Del Territorio Agradecimiento Especial A Kondro Ají Suchanjo Un Chico De Oro Por Su Trabajo E Investigación Sobre Este Cementine Y Mucho Más En El Campo De La Energía Libre Y El Medio Ambiente Gracias También A Nuestro Colaborador Ángelo Balbo Que Con Dedicación Y Pasión Han Monitoreado El Clima Y Continúa Desarrollando Probando Y Evolucionando Este Dispositivo También Agradecemos A Todos Los Que Nos Apoyan De Diversas Maneras Y Nos Envían Comentarios Sobre Cómo Funcionan Los Dispositivos Que Proporcionamos Como Siempre Todo Es Pronto Open Source Gratuito Y Disponible Para Todos Y Todos Con Instrucciones Y Guías Gracias Para Solicitudes Información Y Dispositivos También Estamos Disponibles Para La Construcción Y Los Enviamos A Cualquier Persona Que Los Necesite Y Nos Solicite Escríbanos A Ecocreando Ambiente Arroba Yahoo Punto IT O Consulte El mapa De Colaboradores Pronto Será Actualizado El Colaborador Más Cercano Donde Puedes Ir A Pedirlo Inmediatamente Disponible Y Realizado Por María Del Pilar Ángelo Balbo Bueno Ahí Nos Dejan Los Números De Teléfono Pronto Más Indicaciones Para El Resto Del Territorio Ahí Lo Tenemos A Marco Coca Por Números Y Los Archivos Los Números De Teléfono De Estos Contactos En El Video Los Manuales E Instrucciones Para La Construcción Están En Cementine Back Te voy A Dejar También El Link En 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 Descripción De Este Video El Link A Donde Aparece Esta Información Y Los Materiales Para La Construcción Son Cemento Grey Portland Solo Eso Funciona No Hay Otro Tipo De Cemento Por Ahora Cable Eléctrico De 0 25 Milímetros Para Trenzado Rojo Y Blanco O De Dos Colores De Cable Telefónico También Pueden Volverlo Sin Separar Los Dos Cables Pero Utilizándolos Ya En Pares Un Contenedor De Tubo De PVC De 9 Centímetros De Diámetro Y 6 Centímetros De Altura Las Medidas A Respetar Se En En La Proporción Aurea Números De Secuencia Fibonacci Lo Importante Es Que Siempre Están En La Proporción Aurea Entre La Base De Diámetro Y La Altura Y Sería Altura Dividida Altura Igual A 1.618 La Altura Dividida La Altura 1.618 Ahí Vamos A Explicar Luego Más Adelante En Otro Video Cómo Bien Se Hace Para Calcular Esta Proporción Realice 7 Bobina Back De 21 Vueltas Cada Una Como Se Ve En Las Fotos Preparación De Las Bobinas Para Producir La Cementina Después De Hacer El Carrete En Un Tubo De 16 Milímetros De Diámetro Envuélvalo Bien Con La Cinta De Papel Dejando Las Uniones Afuera Para Que Las Bobinas Permanezcan Estacionarias El Tiempo Que Sea Necesario Incorporar Siete Bobinas Hechas De Esta Manera Obtenga Una Tubería De PVC De 9 Centímetros De Diámetro Córtela A 6 Centímetros De Altura Y Córtela En Un Lado Para Facilitar La Extracción De La Del Cemento Seco Crear Crear Fondo De Cartón Con Un Pequeño Orificio Donde Verter Donde Por Donde Saldrá El Exceso De Agua Durante El Secado Inserte Las Bobinas Realizadas Dentro De El De La Forma Más Correcta Es Poner Las Bobinas Exactamente En El Medio Del Tubo Contenedor Una Vez Que Se Han Hecho Los Siete Carretes Podemos Continuar Con El Montaje Como Se Muestra En Las Fotos Prepare Una Mezcla De Cemento Gris Portland Y Plasma Líquido Y Ármese Hasta Que La Mezcla Se Vuelva Cremosa Y Homogénea Comienza A Llenar El Contenedor Comienza A Dejar Que La Mezcla Semi Líquida Entre Las Bobinas Y Luego Todo Alrededor Hasta Que Este Completamente Cubierto Dejar Una Semana Y Luego Dar Un Paseo Por Su Área Y Ir Colocándolos En Los Diferentes Colegas O Miembros De Compañeros Que Tengas A Donde Los Quieras Dejar En Todos Los Lugares Que Sea Posible Tanto En La Ciudad Como En La Naturaleza Especialmente En Un Terreno Elevado En El Que Pueda Luchar Por Armonizar La Energía Del Medio Ambiente Para Cualquier Pregunta O Información Escriba Al Contacto De Ecocreando Ambiente Arroa Yahoo Punto IT Muchas Gracias Por su Atención Desde El Equipo De Ecocreando Se Les Agradece Ahora Algunas Recomendaciones Sobre Estas Cementine Back No Dejar En El Sol O En La Chimenea O En Las Estufas O En Las Fuentes De Calor Podría Romperse No Dejar En El Agua O En Un Lugar Mojado Podría Derrumbarse Es Suficiente Que Salga De La Casa Y Que Esté Protegido Del Calor Del Frío Y De La Humedad Solamente Cuando Está Seco Después De Siete Días Quítelo Del Recipiente Ahora Está Listo Ahora Prepárese Para Verlo Hermoso Si Usted Al Colocarlos Ve Un Aumento Del Paso De Aviones Helicópteros Negros U Otro Color Y Un Gran Aumento De De La Exparción De Estelas Químicas No Hay Problema Eso Significa Que La Cementine Back Está Funcionando Muy Bien Porque Ven El cielo Despejado Y Tratan De Cubrirlo En Vano Llega La Noche O Antes Y Se Sigue Viendo Hermoso Incluso Las Estrellas También Se Puede Ver Un Destello En El Aire Cuando Hay Un Sol Intenso Que No Se Debe A Los Metales Contenidos En Las Estelas Químicas Pero Realmente Parece Como Una Lluvia De Luz También Puede Usted Seguir Aumentando El Número De Cementines Back En Su Área Luego Informe A La Página De Facebook De Ecocreando Y Allí Tienen Un Mapa De Los Diferentes Lugares Donde Se Puede Donde Se Va Poniendo Y Para Ir Viendo Los Resultados Colegas Estimados Compañeros Guerreros De La Luz Espero Que Te Haya Gustado Mucho Este Artículo Y Que Pronto Podamos Estar Haciendo Estas Semenite Back Que Son Por Lo Que Vemos Por Lo Que Nos Dicen Son Bastante Milagrosos Y Podría Hacer Hasta Una Revolución Ya Que Sabemos Como Hay Una Guerra Silenciosa Respecto Al Clima Y A Muchas Cosas Más El Tema De La Contaminación Y Estos Estos Dispositivos Nos Van A Ayudar A Contrarrestar Todos Esos Efectos Y Hacer Que La Naturaleza Los Animales Y Las Personas Se Sientan Mucho Mejor Así Que Te Invito A Que Pronto Estés Haciendo Estos Dispositivos Acá También Estaré Haciendo En Mi Región Y Te Estaré Compartiendo Probablemente Otro Video Sobre Mi Experiencia Y Bueno Para Que Veas En Detalle Como Lo Voy Armando Así Que Familia Querida Espero Que Les Guste Mucho Que Lo Disfruten Compartan Este Video Porque Esta Información Es Muy Importante Y Necesitamos Que Se Divulgue En Extremo Y Es Responsabilidad De Nosotros Solo Nosotros Podremos Podremos Hacerlo Muchas Gracias Por Ver Hasta Luego Hacerlo